¡Suéltalo, compadito, como dice! ¡Suéltalo, compadito, como dice! ¡Suéltalo, compadito, como dice! ¡Suéltalo, compadito, como dice! Si te gusta dame un beso, que te dé tu boquita, quiero Que te dé tu boquita, quiero Que te gusta dame un beso ¡Abre caído, abre caído, valiente! Por encima de las flores, por encima de las flores ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! Todo lo hermoso que tienes, de mi corazón Dime el corazón, que sé, todo lo hermoso que tienes ¡Eso, compadito! La palma es arriba, arriba, palma es arriba La palma es arriba, arriba, palma es arriba ¡Abre caído, arbre caído, arbre caído, arbre caído La palma es arriba, palma es arriba ¡Soltera con la mano arriba! ¡Soltera con la mano arriba! ¡Soltera con la mano arriba! ¡El grito de la soltera! ¡Y el grito de los machos! ¡El grito de la soltera! ¡El grito de la soltera! ¡El grito de la soltera! ¡Abre caído, arbre caído, arbre caído! ¡Eso, compadito! ¡Eso, compadito! ¡Porque ya estamos aquí! ¡Faciendo de bailar y gozar! ¡El grito de la soltera! ¡Vive! 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 ¡Soltera! 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 Estarán besando Aquella hora Que fue tan mía ¿A quién estará besando, valiente? ¿A quién estará gritando? Con sentimiento, con sentimiento La misericordia que tú me hacías Te pregunto con toda el alma Y no hay respuesta No hay soledad ¡Judice! 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 Que en esta prisión partirá Que en mi tumba en mi final En esta cena En mi querido Sentirme bien ¡Judice! 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 a tomarse algo hijo, a tomarse algo, a tomarse el yogur, como dicen por ahí, a hidratarse, que esto sigue, que esto no para, como usted lo miente, caliente, caliente, ¿están cansados?